Bueno, vamos a enseñaros un poquito cómo va Flight Simulator en el modo más automático que puedo hacer porque no tengo ni puñetera idea de manejar Flight Simulator y también me apetece enseñaros, sobre todo a los que sois de la zona de Santander, cómo es Santander desde Flight Simulator 2020. Me ha configurado automáticamente mi J, que es el X52. En gráficos veo que va bastante bien, calidad renderizado, alta calidad, todo en alto. Hay algunas cosas que están desactivadas, destello de la lente, pulsar modelos de avión genéricos, tránsito de IA, etc. Pero la mayoría de las cosas está en calidad alta, así que no me quejo para el ordenador que tengo que ya tiene unos años. Vamos al inicio, vamos al mapamundi, vamos a acercarnos a Santander, esto es Bilbao, nos venimos aquí, que yo creo que está aquí Santander. Y le vamos a decir, bueno, vamos a coger esta avioneta. Hay diferentes tipos de aeronaves o de aviones. Tenéis turbohélices, tenéis aviones de líneas aéreas, hay una de Airbus y otra de Boeing. Esto ya son palabras mayores. Reactores, tenemos uno que es un Cessna, que va con reactores, con dos motores a reacción, que tiene unas grandes prestaciones. Y luego otras avionetas con motores de hélices. Yo he elegido esta, la Cessna 172, que es una avioneta muy sencillita, y he elegido todas las ayudas posibles, porque ya os he dicho que no tengo ni puñetera idea. Aquí te dan opciones, averías, no tengo ni idea de qué va esto. Lo único que te puedo decir es que voy a elegir el aeropuerto de salida este. Y el otro día he visto por aquí esto, que está en Camaleño, que es una ruta que he hecho y que le voy a dar aquí como llegada. No sé si será un aeropuerto en plan en un campo, en un prado, no sé, porque la verdad es que yo no sabía que había ahí una zona de aterrizaje hasta la fecha. Las condiciones de vuelo, pues, jugadores en tiempo real, todos los jugadores, tránsito aéreo en tiempo real, supongo que otros jugadores no serán visibles excepto los miembros del grupo. Si le pongo aquí todos los jugadores, pues veremos a todo el mundo, ¿no? Serán visibles si también han puesto los ajustes de multijugador a los jugadores. Todos los jugadores serán visibles dependiendo de sus ajustes, a menos que hayan cambiado la opción de multijugador a solo. Lo voy a poner aquí todos los jugadores. Entonces, tránsito en tiempo real, meteorología en tiempo real, bueno, pues mira, meteorología y hora, en tiempo real, pues ya está. Pone que está como nublado aquí ahora mismo, no sé. Ya tenemos esto, mapa del mundo, podemos empezar a volar. Las imágenes que he visto así de primeras me han fascinado, he estado un par de días volando. Hay cosas que os voy a comentar que probablemente no sabéis, pero que deberíais de saber si no vivís en Madrid, en Barcelona o en Nueva York, en ciudades importantes. Vais a ver vuestro pueblo o vuestra ciudad que no es tan relevante en el juego y no vais a ver quizás todo lo que queríais ver, ¿no? Todo lo que sabéis que está, quizás no lo vais a ver, pero lo vamos a ver sobre la marcha para que tengáis una idea. Sin embargo, en líneas generales te deja bastante impresionado, ¿no? El juego. Así que vamos a echarle un vistazo, vamos a despegar desde el aeropuerto de Santander, que lo conocemos. Echaremos un vistazo por las proximidades y después nos iremos a ese lugar, a Camaleño, y a ver qué zona de aterrizaje nos encontramos allí. Ahí está Pluto. Mira, esto es Parallas. Bueno, ahora se llama Severino Ballesteros, si no me equivoco, el aeropuerto. Ahí está Pluto dando la nota. Ese es su destino. Esta es la avioneta, que está muy interesante. Parece un cacharro, pero luego la verdad es que está muy guay. Bueno, listo para el despegue, pista 29. Todo esto porque lo tenemos en automático, todo prácticamente. Si no fuese así, habría que hacer una serie de procedimientos muy largos para poner la avioneta en pista y despegar. Y comunicarnos con la torre de control y un montón de historias. No lo voy a hacer así. Y aquí te va diciendo qué tienes que hacer para aumentar la potencia del motor gradualmente. Y vamos a ir oyendo el motor como sube de revoluciones. Y ahora te dice que hay que soltar el freno de estacionamiento, que es el botón 14. Soltamos el freno, aumentamos la potencia con la palanca de gases, con el joystick. Y vamos cogiendo velocidad, ¿no? A través de la pista. Dice, pulsa joystick eje izquierdo y para despegar. Bueno, vamos a levantar el morro con el joystick. Ya estamos en el aire, chavales. Ya estamos en el aire. El altímetro no está configurado correctamente. Pulsa B para configurarlo. Ahora le doy a B. Le he dado a B y no sé si lo ha configurado bien o no. Bueno, ¿dónde estamos? Pues esta es la pista de aterrizaje. Si le damos a la tecla C, vemos la avioneta en tres dimensiones. Podemos quitar esto y minimizarlo. Estos mensajillos. Ya está hablando el paisano. A ver si hay un problema no es saber qué es. Y bueno, el paisaje. Vamos a dar la vuelta. Vamos a echar un vistazo. Por nuestra ciudad. Cuidado que se nos va esto de madre. Es una zona como industrial. Ahí está el aeropuerto. Aquí está la carretera. Esto aquí debajo hay un centro comercial que es Valle Real. Esto de aquí abajo de la derecha. Fijaros en el aeropuerto. Ahí hay un avión que ha aterrizado. Es impresionante. Estaba Peñacabarga. Vamos a acercarnos a Peñacabarga. Una autopista. De Bilbao. ¿Eso será astillero probablemente? Yo creo que sea astillero. Esto me suena, sí, sí. Esto me suena que es donde vive... Esto me suena que es donde vive... Santa María. Esta urbanización. Vamos a dar la vuelta. La idea de que esa urbanización... Es donde vive Juan. Cuidado que nos enladamos. Buah, qué guapo, eh. Esta es la carretera que se hizo de cierpumbalación a Torrenavega. El paisaje es una auténtica pasada. Vamos a disminuir la velocidad. Vamos a pasar más despacio a ver si soy capaz. Buah, es que es guapísimo, eh. Esto tiene que ser astillero. Y por aquí... Vale, yo creo que por aquí es por donde vive Juan. Por aquí. Por ahí a la izquierda. Esto de la izquierda. Y esta es la rotonda donde está la estación de autobuses de astillero, si no me equivoco. Cuidado porque nos la damos. Qué bonito, eh. Estas son las naves del polígono que hay aquí. Oh, qué chulo, eh. Mira, esta es la rotonda de astillero. Corte inglés. ¿Será esto de la izquierda? Esto de la izquierda debe ser el corte inglés, si no me equivoco. Raos. Sí, sí, ahí está la rotonda del corte inglés. Todo esto es Raos. Esto de la derecha. ¿Qué más hay por aquí? Todo lo de la Renault. El polígono este de... En la... De parallas. En la zona del puerto. Esto es... Marqués de la Armida. La Marga. Zona de la Marga. La calle Castilla. Mira, el edificio de la calle Castilla. El puerto pesquero. El barrio pesquero. Esto de aquí, de la derecha. La tabacalera. Toda la zona del puerto del Ferris. Ahí están las vías del tren. De la estación. Que termina ahí. Bueno, 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 bueno. Esto sigue siendo zona portuaria. Falta el edificio del Banco Santander, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es el edificio de May? Bueno, ahí está Puerto Chico. Toda la zona de Puerto Chico. Esto es Paseo de Pereda. Coño, el... El Museo Marítimo. El Club Marítimo. Estaba ahí abajo. ¿Qué más hay por aquí? Cuesta del Gas. Todo esto de aquí. Reina Victoria. Vamos a ir más despacio. Los peligros. Es esto de aquí abajo. Todo esto es Reina Victoria. Aquí empiezan los peligros. Aquí la Magdalena. Qué guapo, ¿eh? Los bikinis. La isla de los ratones. Esta de aquí de la derecha. Falta... Esto es lo que os comentaba antes. Esto es la península de la Magdalena. Falta el Palacio de la Magdalena. Han puesto un edificio, pero no es el Palacio de la Magdalena. Eso de la izquierda. Esos son los detalles que faltan un poquito. Eso de la derecha es el puntal. La isla de Mouros. Falta el faro, me parece, también. Ahí está el faro. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir despacio. A ver si podemos ir dando la vuelta. Oh, qué bonito, ¿eh? Al loro, ¿eh? Esta era la Magdalena. Aquí es donde está la zona de las focas y todo eso. El camello. Esta parte de aquí es el camello. Sí, aquí está la idea del camello, justo aquí debajo. Y aquí empieza el sardinero. La primera playa del sardinero. El ring. Tampoco está el... El casino, por ejemplo. Esto es Piquío. Esta es la zona de Piquío. La segunda playa del sardinero. Happy Cessnicole, Sierra Alpha. Ahí estaba el campo de fútbol, me parece. Luego lo vemos desde más arriba. Todo esto sería el chiqui. Esto del final sería el chiqui. Ahí hay una glorieta también. Y esto es Mataleñas. Eso sería la avenida del faro, eso que sube por ahí. Y esto sería Mataleñas. Y aquí tendría estar también otro faro. No en este pico. Esto es el campo de golf. Esto es Mataleñas. Ahora vamos a dar la vuelta y lo vamos a ver. Oh, que me matamos. Bueno, esto sería la playa de Mataleñas. Ahí tendría que estar el faro. Justo ahí enfrente no está. Esa es la playa de Mataleñas. ¿Ves? Tampoco se ven, creo que no se ven las escaleras. Pero tendrían que estar por ahí las escaleras. y todo eso será cueto esto tiene que ser cueto todo esto de aquí esta zona tendría que ser cueto y por ahí pues la virgen del mar esto tiene que ser todo esto, tiene que ser cueto esta parte de la izquierda, pienso yo que esto es cueto mira, las universidades, vamos a ir a la universidad es ese edificio, sí que lo reconozco toda esa zona de los castros estas son las universidades, mira, aquí también aquí a la mano izquierda bueno, estas son las universidades ahí abajo tendría que estar la concha, sí que está el palacio de bordes, que es eso de ahí y el estadio de fútbol no está muy allá muy allá, pero bueno sí que sale es el campo de fútbol del Racing de Santander vamos a dar la vuelta por aquí tampoco está el Hotel Real no lo he visto fijaros, todo esto es la avenida de los castros esas son las universidades zona de universidades y esa carretera es la avenida de los castros en general, David, la que estará por ahí arriba todo esto es zona de universidades efectivamente, y ahí a la derecha la S20 esto es todo avenida de los castros este edificio yo creo que es la residencia esas dos torres creo que es la residencia nos suena mucho que eso puede ser la residencia está en una zona bastante alta de Santander esto de aquí qué más hay por ahí ahí estaría Peña Castillo de frente, creo que justo delante de mí creo que sería Peña Castillo creo que es Peña Castillo esto no sé si será Valdecilla yo creo que es Valdecilla sí, esto yo creo que es Valdecilla y todo esto ya es Cazoña todo esto es Cazoña y ahí tiene que estar por aquí es por donde vivo yo me da a mí en estos edificios de la derecha justo donde está Lala derecha eso es Luis Quintanilla y es así esa carretera donde está justo Lala de atrás todo esto es Luis Quintanilla y es así por aquí vivo yo en estos bloques de la derecha efectivamente efectivamente correcto correcto esto es el Carrefour de la Lisal ojo todo esto es el Carrefour de la Lisal y toda esa rotonda lleva a Corban vamos a seguir la rotonda bajamos a la otra rotonda pasamos la autopista y por aquí ahí adelante justo la fábrica de curas a mano izquierda esto es la glorieta de Corban eso de ahí sería la de la fábrica de curas por aquí se subiría al cementerio de Cidiego toda esta carretera por aquí va a la derecha sería el cementerio esto justo es el cementerio esto que tenéis aquí a la derecha todo esto de aquí esto es el cementerio y por aquí la Virgen del Mar correcto ese es el parking de la Virgen del Mar y en esa especie de península debería estar la iglesia bueno se ve malamente pero ese edificio de ahí es la iglesia de la Virgen del Mar pero bueno se reconoce os he dicho que Santander no es una de las zonas que está detallada al milímetro aunque todo esto van a ir trabajando en ello no es como Madrid Barcelona y otras grandes ciudades que están detalladas al milímetro Santander está hecho de otra manera no ves los edificios pues como por ejemplo el Palacio de la Magdalena no sale el edificio sí del Palacio no sale el Casino por ejemplo el Sardinero etc esto no sé ni lo que es no sé por dónde estoy ahora lo voy a ir para Torrelavega yo creo ah bueno lo había dicho a mi amigo el clon ahí está la lina iba a ir a su casa a ver si lo reconozco porque claro para eso me tendré que guiar por la carretera ¿sabes? para guiarme por la carretera me tendría que venir como para Maliño esto es Peña Castillo sí, aquí es donde vivo yo justo esos edificios de ahí abajo es donde vivo yo esa sus que hay ahí ahí es donde vivo yo esto es Peña Castillo pues claro esto es Peña Castillo y la iglesia de Peña Castillo está justo donde acaba la zona verde esta de la izquierda y ahí estarán las cocheras nuestras ahí abajo aquí justo en la esquina está la iglesia y estos son esta zona de aquí son nuestras cocheras esto de aquí me la pongo esta nave de aquí son las cocheras por aquí te vas a Ojai pues esto ya es Ojai pasando la esta rotonda impresionante vamos a ir para acá ¿qué más tengo por aquí? ahora mismo estoy un poco desubicado esto no sé si es el 1 de mayo a ver esto es lo del corte inglés yo creo esta zona suena que es como la zona del corte inglés tío que es como la zona del corte inglés está creando así a la zona del corte inglés y así a la zona del corte inglés y así a la zona del corte inglés no sé si es mucho que es lo que sea hay un poco pero como si es el 1 de mayo A ver, esto es la marga, ¿ya? Sí. Esto es la zona de la marga, me suena, ¿no? Calle Castilla, puede ser, ¿no? Esto de ahí que suena a la Plaza de Toros. Esto de aquí abajo suena a la Plaza de Toros. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta ser la Plaza de Toros. Buah, no está nada mal, hombre. Esto es Valdecilla, fijaos. La marga. Esa es la avenida Eduardo García del Río, me parece, y esto es para allá. Esta es la zona de la Renault y todo eso. Me da a mí, ¿eh? Sí, ese es el puente donde la... Este es el corte inglés otra vez. Todo esto de la derecha. Corte inglés. Pasamos el puente. Y Maliaño. Allí a la izquierda del aeropuerto, correcto. A la derecha, Valle Real. Oh, qué chido, tío. No, esto es Valle Real. Aquí no me equivoco, eh. Aquí está la curva de la Pegaso. Maliaño. Esto es Maliaño, que acaba de salir. La plaza de los pueblos, que tiene que ser esto. Creo. Esto es Maliaño centro. Creo. Impresionante, eh. Impresionante, eh. Yo creo que salimos aquí a Cristo este. Impresionante, eh. Yo creo que salimos aquí a Cristo este. Esto es Revilla, ¿no? Esto es Revilla, ¿no? Esto sea Revilla, ¿no? Las rotondas. Yo creo que esto es Revilla. Sí, sí, aquí hay otra rotonda. Me da que esto es Revilla. Ahora aquí vamos a subir al alto de... de la Morcilla, ¿no? Me parece que se llama. Todo esto es por allí. Todo esto es por allí. Todo esto es por allí. Creo que sí. Tenía que estar la autopista por allí cerca. Justo ahí está. Ya lo. Se mete por el túnel. Se va toda la Morcilla. Por aquí. Venimos por acá. Toda esta carretera. Creo. Sí. Justamente, eh. Que va Parvallón. Vamos a la rotonda. Y vamos para Parvallón. Donde vive el clon. El clon de Parvallón. Mola o no mola. Vamos a seguir la carretera. Yo creo que ya está de Parvallón, eh. Yo creo que este es Parvallón, mira. Esta curva. Mano izquierda... Sí. Las naves estas. Por aquí me meto yo normalmente. Cuando voy a su casa. Pues está justo ahí en el stop ese. Lo que hay aquí. Me meto para la izquierda. Y luego ando por aquí. Me meto por esta calle. Y por esta otra. Yo creo que por aquí tienen que estar los chalets. La verdad que es por aquí, eh. Igual me he pasado, eh. La verdad que es por aquí. Cessna Alpha Sierra X-ray Gulf Sierra Alpha. Esa es autopista, eh. Totalmente. Esta es autopista totalmente. Mira, hay un súper aquí. Me parece una cantera o algo, ¿no? Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha. No sé qué dicen de la radio. No te aburres, porque te está hablando todo el tiempo. Solo falta hacer un mod que cualquier que le haga putule o alguno de estos. El de estos así no te puede. No tengo ni idea de dónde estoy. Eso también os lo digo. Hay una ría ahí. No sé si será... Joder, sería guapo venir a Lincres, tío. Yo creo que es la... Se me hace la ría esa de Lincres. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sabéis. Bastante. Mucho chale por aquí. Esto puede ser toda la carretera esta. Aquí yo puedo ser... Estar a Lincres aquí ahí. No tengo ni idea, chico. Esto es la autopista, eh. Es la autopista de Tornavega, por favor. Ah, mira, mira. Esto es Monpía. Esto de ahí abajo es Monpía, chavales. Suave, suave, suave. Monpía, tío. Y eso es Lincres. Esto es Lincres. Sí, 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 Lincres. Tiene que ser. Si no es Lincres, esto es Mortera. A ver. Ahora estoy un poco perdido. Sé que hay que subir una... Se da la carretera esa de Mortera. Esto de aquí. Estoy un poco perdido ahora mismo. Oh, ¿qué pasa? Brutal. Un poco del campo de gol, yo creo. Sí, todo esto. Mira, mira la rotonda esta de aquí. Esto es el parking de Lincres. De los Pinares. Toda esa carretera. De la derecha. Que se ve en el cochecitos. Todo esto son los Pinares de Lincres. Y ahí está la playa. Y el aparcamiento. ¡Joder! Y el aparcamiento. Brutal, eh. Espectacular, macho. Las dunas de Lincres. Hay un tío ahí abajo en pelotas, me parece. Suelen haber bastante. Suelen haber bastantes aquí. Cuidado, chiquitos solos. Se pueden cambiar de sexo en cualquier momento. Mira que vistas, tío. No puede ser. Ojo. Buah, que pasada, chaval. Qué maravilla. ¡Qué preciosidad! ¡Brutante! ¡Espantacular! ¡Impresionante! ¡Increíble! ¡Si, si, si! ¡Una pasada! es una pasada ahí está la carretera de subida de Los Pinos ahí está el parking, ahí a la derecha abajo, justo abajo fijaros ese es el cruce aquello de ahí es Liencres eso que está justo encima de las alas de la avioneta eso es Liencres impresionante impresionante y por aquí tiene que estar la carretera que se desvía por aquí a la derecha por aquí y sube todo esto por aquí todo esto, todo esto, todo esto justamente esta carretera me parece que es esta estoy seguro, estoy un poco despistado ahora mismo me he perdido creo me parece que me he perdido es una carretera que baja aquí hasta Moncilla esto es verzana, ¿no? esto tiene miedo a ser verzana es un hospital es guapísimo no, la ventana está ahí arriba o sea, el hospital está ahí el hospital de Monvía yo creo que es este del hospital me parece que es este exactamente este es el hospital de Monvía por aquí tiene que estar la carreterucha que sube para Mornera que es esta no creo que es esta esto es Mornera sí esto es Monvía aquí está la rotonda de arriba de Monvía, correcto y ahí está Morretera encontré toda esta zona de bajada y aquí te metes esto es Morretera este pueblo esto es Morretera sin duda atraviesas el pueblo y subes por esa carretera que hay ahí enfrente enfrente de la avioneta con todo esto por aquí creo que subes por ahí entre los árboles justamente míralo exacto llegas a la parte de arriba que es más recta aquí y ahí y ya empiezas a bajar muy guapo sí señor seguimos por la costa vamos a hablar con la zapatilla esto es muy bonito las listas es una gozada espero que se esté grabando todo para poder enseñárselo a mis colegas bueno esto es Cantabria chavales como no nos va a gustar nuestra tierra si es bellísima es preciosa fijaros qué chulada es impresionante y ahora está atardeciendo esto es el tiempo real son las siete y media enseguida caerá el sol y estará el atardecer nos tiene un día hoy brillante un poquito y espectacular nos está yendo al lugar del sueño vamos a quitar esta ventana de aquí todo lo que pela todo lo que pela que yo daría serás antes Me gustaría ver San Vicente. Muy bonito. Muy bonito. Sí, esto ya lo he besado. Sí, esto ya lo he besado. Qué chulada, ¿eh? Esto es Cantabria al borde del mar. ¿Mola o no? ¿Estamos en una pirueta o algo? Aquí viene cuando nos matamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto puede ser comillas? Yo creo que es comillas esto, ¿eh? Tiene toda la pinta. Esto es comillas. Eso era comillas, chavales. Mira, sí. Eso es lo del Yambre, ¿no? Qué 500, Miguel. ¿Qué estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? Esto es el Yambre y todo esto. Falte de Yambre. Hay que se mueva esto de la reta. Pues estamos ya cerca de San Vicente. Eh, esto es la playa de Yangtze, el camping está por ahí abajo. Vaya playas. Y ahí está San Vicente de la Barrequera, chavales. ¿Cómo lo podemos ver así? Vamos a ver. Es que esto no le ha pasado nada. Es que no puede ser. Es así. Vale. ¿Qué es esto? ¿Y San Vicente? Mira el puente, tío. Mira el puente de San Vicente ahí. Ahí justo de frente. Puente de San Vicente. Tengo el otro puente. Correcto. Vamos a bajar un poco. Vamos a bajar. Exactamente. Mira todos los pares de San Vicente. Mira el puente, y la zona del puente... Está aquí a la derecha, y el otro puente. Ahí está. Buah, qué chulo, tío. Esa es la carretera que sube la gasolina que hay a la izquierda. A la Onquera. Esta zona va para Onquera. Por aquí estará la Casa Azul. 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 En la Casa Azul. Eso será un queda. ¿Qué pasa? no sé si será pecho no suena que esto es pecho fijaros que paisajes es exageradamente bonito no suena que esto es pecho no suena que esto es pecho no suena que esto es pecho congur 1403 descend and maintain 10000 feet descend and maintain 10000 feet congur 1403 20000 feet congur 1403 esto es un jera ahí está la rotonda por aquí tenemos que ser un jera cuidado, cuidado, cuidado ahí sigue la autopista hacia Oviedo y por aquí tenemos que ir por el pueblecito tenemos que ir por aquí 500 descendant, maintain 10,000 feet condor 1403 500 150 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 Gracias por ver el video. $500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 500 Easy seven six five five descent and maintain one zero thousand feet Mira, aquí se podría aterrizar, yo creo 500 500 500 500 한국 500 500 A ver si conoce como se hace un sitio, pero creo que... Panes... No se... Panes, yo creo. A ver si hubo unos zapotes, y por el otro lado a Covalhoza. Vamos a ver la hormiga. Igual subo más arriba, para tener una perspectiva mejor. No se... No se... No se... No se... Ahora nos metemos por aquí, por esta garbanta. ¿Ves? Fíjate que montaña es aquí, eh. Ojo, eh. Ojo que nos metemos en la ermida ya. Guau, que guapo, chaval. Esto es la ermida. Se ralentiza aquí un poco. Se ralentiza un poquito. Y aquí ha cogido otra vez estabilidad. Es el desfiladero de la ermida. Es el desfiladero de la ermida. Ojo que estoy subiendo. Estoy a mil metros, eh. De altura. Y mira donde estoy encajonado en mi desfiladero. Aquí la... Estamos subiendo poco a poco, reina. No estoy subiendo poco a poco, pero es que me habéis caído entre la montaña. Estoy... Vamos subiendo a mil metros. Aquí subiendo un poco más. o si acaso 1.100 metros 1.200 metros 1.200 metros vamos para rebanar 1.400 metros 1.500 metros estamos cogiendo altura pero fíjate las montañas que hay a la derecha iguales los peces esto de la derecha puede ser la zona de la carretera la carretera no se cae todavía por ahí alante vamos a seguir para arriba es tremendo altura por ahí sigue la carretera eso puede ser la armida por ejemplo podría ser la armida es que volaría subir por aquí arriba por la derecha es tremendo es una pasada esto puede ser la armida 2.000 metros 2.000 metros lo que es es que es que lo que es es que vamos a ver vamos a ver no 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 3.300 metros ¡Ojo al dato! Base ULM de 2.250 pies camale. Por ahí el pueblecito, ¿eh? Por ahí abajo. Mirad. Por aquí tiene que estar el bote, yo creo, por esta zona de aquí. Poder ir por donde va la carretera. Y que llegará por aquí. ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? Vamos a bajar un poco. Ahora va a coger velocidad ya. Vamos a aflojar. Ahí están las botas. ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? Esto me la juego después. Igual hay que bajar más y ir más despacio. Pero vamos muy deprisa, ¿eh? ¿Qué es el bote? Sí, sí. ¿Cómo voy a aterrizar ahí? ¿Estáis locos? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? ¿Qué es el bote? Gracias por ver el video. 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 ¡Míralo, tío, míralo, 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 míralo. Ahí lo tienes, tío. ¡Vamos, tío, tío. Vamos, que nos vamos. ¡Qué pasada, chaval! Y ahí abajo, tío, 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 tío. Mira qué pasada, tío, 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 tío. ¡Qué pasada, chaval! Vamos a aterrizar, si os parece. A ver si soy capaz. A ver, más o menos. Es brutal. Es brutal. Este vídeo es espectacular. Mira, mira las nubes. Vamos a ver si es capaz de centrarla. La vista, porque no la tengo que centrarla. Ahí, un poco. ¡Ay! ¡Qué pasada! Mira que tú que se está montando. Bueno, ahí tenemos esa caja, esa especie de caja. Esas marcas, que son las que nos indican el aterrizaje. Así que vamos a intentarlo. Vamos a ir despacito al circuito. Tenemos visto el teleférico de fuente de chaval. Es impresionante. Es impresionante. No sé dónde acaba el momento, quizá. Vale, vamos a centrar esta vista. Si no, lo que nos podemos hacer es... Esto. Vamos pa' allá. No he visto cosa más guapa. Vamos. Vamos a ver si puedo aterrizar ahí. 500. 500. 500 es que te vas a comer la montaña, más o menos. 500. 500. 500. Vamos a entrar al circuito de aterrizaje de la pista de Camaleño. Yo no sabía ni que había una pista ahí pa' aterrizar. No sé qué será eso. ¿Será para los aviones de incendios o no lo sé? Aquí está la entrada. Tenemos que meternos por entre esos corchetes. Se tienen que poner en azul porque si están en rojo quiere decir que o vamos muy deprisa o vamos muy despacio o vamos muy altos o muy bajos. Y en cuanto entremos nos lo va a decir demasiado deprisa, demasiado despacio, lo que sea. Muy rápido, ¿ves? Vamos a bajar. La velocidad. Lima, Echo, Charlie, Whiskey, Traffic, Cessna, Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, 2 miles southwest, 4,100 feet inbound to land, runway 2, Niner. Estamos casi parados, ¿ves? Lima, Echo, Charlie, Whiskey, Traffic, Cessna, Alpha, Sierra, X-Ray, Golf, Sierra, Alpha, 2 miles southwest, 3,900 feet inbound to land, runway 2, Niner. Vamos a ir metiéndonos por aquí. Ahora hay que girar a la izquierda. Seguimos yendo rápido. Yo no sé ni dónde está la pista, ni cómo es, ni nada. Nos vamos a comer un mito. me lo botón, que vamos a flipar. Chavales, ¿cómo puede haber ahí una pista de aterrizaje? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? en dos palabras, ¡ESPECTACULAR! Tira, tira, tira que nos caemos, bueno hasta aquí hemos llegado chavales, no sé por qué se queda el acelerador gilipollas, le das y no abre gas, me pasa cuando tomo tierra, no sé si es algo que no tengo en cuenta o qué es lo que sucede, pero bueno para que hayáis visto un poquito de qué va el Flight Simulator 2020 en una zona, en un entorno que conocemos por lo menos aquí en Cantabria y que os quedéis asombrados como ese detalle del teleférico de FuenteD que es absolutamente impresionante y la vista aérea desde arriba y la altitud que tienes, poco más que deciros que espero que os haya gustado, a mí me ha flipado, me he sido atontado jugando con Flight Simulator y sobre todo viendo sitios y explorando sitios que conozco y todavía no he empezado a explorar sitios que nunca he visto, que nunca he estado, ¿no? Por ejemplo las pirámides de Egipto se me ocurre, la estatua de la libertad o otros lugares del mundo, las cataratas del Niágara, imaginaros, ¿no? Todo eso me gustaría sobrevolarlo, ¿no? Con una nave de este tipo, con una aeronave de este tipo. Nada más, nos vemos en otro vídeo, chavales. Pasarlo bien y ser buenos.